El empuje Esta son la local de los pingüinos O sea ¿Cómo bailar? ¿Cómo lo te prendo? ¿Nos bailan así? O, ¿cómo la fragan? Ahí es ¿Vamos a ir para allá? Ok, ¿Vamos a ir para allá? Ahí está El empuje No, va a la foto Ah, me lo voy a ir para allá ¿Qué es esto? ¿Vale lo voy a grabar? ¿Vale? Es lo que dije ¡Gracias! 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 ¡Gracias!